Y los que nunca se relajan, particularmente esta noche, porque claro, la presión de verdad va a recaer sobre sus hombros, son... ¡Ay! ¡Juan del Mar, Pilar Rubio y Santiago Seguro! Os veo cariacontecidos, no sé por qué. No, hombre, no, estamos felices, yo creo, ¿no? Pero es cierto, yo te puedo confesar que de tres ediciones, hoy es el primer día que estoy realmente nervioso. ¿Hoy? Sí, he visto un poco los ensayos y hoy no es difícil, sino es imposible ser justos. Eso por adelantado ya, ¿no? Va por adelantado. A ver, Pilar, ¿qué te pasa? Es el día más tenso. Sí, ¿eh? Porque esto sí que es una gran final, parece que no, pero hoy se la juegan, porque tienen que sumar, tienen que coger buenos puntos para clasificarse y creo que todos lo van a hacer lo mejor que pueden y todos los desafíos son espectaculares. Es una suerte poder estar aquí en primera fila para disfrutar de ellos. Muchas gracias, chicos, por este regalo que nos dais a todos. ¡Ay!